¡Tiene el máximo, Dalia! ¡Tiene el máximo, Dalia! ¡Aguan las puertas! ¡Córrele! ¡Preparado el turbo! ¡Esta fue esa! ¡Dalia, despacio! ¡Tiene el máximo, pero ponen los brazos! ¡Fuerza máxima! ¡Dalia! ¡Fuerza máxima! ¡Fuerza máxima! ¡Tengo el peso! ¡Sube! 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 ¡Fuerza máxima! ¡Fuerza máxima! ¡Fuerza máxima! ¡Fuerza máxima! 6, 5, 4, 3, duro fuerte duro, amate duro, 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 duro. 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10. 7 7 8 8 10 11 11 11 12 13 14 15 15 15 16 16 16 16 17 18 19 18 20 22 22 23 23 24 25 25 25 25 30 25 25 25 27 26 27 28 29 29 30 Cinco más. ¡Vamos bien, no te pones! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Tienes, dos, cuatro! ¡Vamos, sí, dos, cuatro!